La Fuerza Aérea Argentina informó que en el día de ayer, 10 de marzo, los McDonnell Douglas A4AR Fighting Hawks pertenecientes al Grupo 5 de casa realizaron maniobras tácticas aire-tierra en la ciudad de Justo de Aract, provincia de San Luis. Recordemos que de un tiempo a esta parte, la Fuerza Aérea tomó la decisión de informar con antelación las maniobras a realizarse cuando éstas se desarrollan cerca de centros urbanos a fin de informar a la población y evitar las típicas notas de la prensa amarillista. Por otra parte, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Juan Martín Paleo y el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier Isaac, confirmaron el envío de una carta de requerimiento enviada a los Estados Unidos para la compra de entre 2 y 5 Basler BT-67. El general Paleo destacó que el BT-67 tiene una gran capacidad de carga, una gran autonomía y sobre todo la hora de vuelo vale unos 2.000 dólares, comparado con los 8.000 de los actuales Hércules. Cambiando de información, a más de dos meses de haber finalizado el 2022, el Gobierno Argentino comenzó a brindar los primeros datos y acumulados correspondientes al último trimestre del mencionado período. Entre los hitos que se desprenden del resumen publicado por la Oficina Nacional del Presupuesto, se menciona que la Fuerza Aérea Argentina acumuló a lo largo del 2022 un total de 33.352 horas de vuelo, cifra que resulta un incremento respecto al 2021. Vale recordar que en el transcurso del 2021 la Fuerza Aérea Argentina logró alcanzar un total de 30.217 horas de vuelo, información oportunamente compartida en el dossier de ejecución físico-financiera publicado por la Oficina Nacional del Presupuesto. En lo que respecta al 2022, el Plan de Actividad Aérea previsto para el período fue de 42.500 horas de vuelo, conforme a la información que se desprende del presupuesto 2022, por lo que en la primera instancia la ejecución fue del 78,47%. ¡Gracias!